La placa adaptadora del ventilador o placa de transición está diseñada para conectarse a un borde de techo previamente instalado. Cuando se conecta, la placa se monta en la parte superior del borde del ventilador que soporta la carcasa del ventilador. La placa adaptadora está formada para proporcionar una pendiente, permitiendo que los depósitos de grasa fluyan de regreso al ducto. Hay dos categorías de placas de transición, ya sean fijas o sobredimensionadas. Para instalar una placa TP sobredimensionada, primero colóquela en la acera. La placa se puede colocar descentrada con el bordillo, siempre que se mantenga el espacio libre mínimo para los combustibles. Una vez en su lugar, debe recortar el exceso de material de la placa para permitir la colocación del ventilador. Luego puede asegurar la placa a la parte superior de la acera con tres tornillos autoperforantes de cabeza plana por cada lado. Por último, agregue el material de junta incluido a los bordes de la placa como se muestra. Es aceptable que la junta se asiente sobre los tornillos. Para instalar una placa TPDB fija, primero debe agregar material de junta a los bordes de la parte superior de la acera como se muestra. Y luego coloque la placa de transición en la acera. Asegure la placa a los lados de la acera usando tres sujetadores autoperforantes por lado. No intente montar un ventilador en este tipo de placa, ya que está diseñada para continuar con los ductos. Para instalar una placa TPDB-EX fija, primero colóquela en el borde. Luego, puede asegurar la placa a los lados del borde usando tres sujetadores autoperforantes por lado. Por último, agregue el material de junta incluido a los bordes de la placa como se muestra. La combinación de bordillo y la placa de transición se puede unir a superficies no combustibles y combustibles, pero la placa de transición siempre debe estar al menos de 18 pulgadas por encima de los combustibles.